Andrés, Andrés Pero sonríe ¡Arriba, atención! ¡Presente! ¡Losos! ¡Gracias! Presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski Y la excelentísima Señora Presidenta de la República del Perú Señor presidente A ver Comarazzi Señoras y señores Buenos días Con la presencia del excelentísimo Señor Presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski Y la excelentísima señora Presidenta De la República de Chile Michelle Bachelet Se da inicio al Encuentro Presidencial Y Primer Gabinete Binacional De Ministras y Ministros del Perú y Chile Principal instancia de diálogo político y diplomático de los dos países Cuyo objetivo será facilitar la coordinación y la toma de decisiones al más alto nivel En los principales asuntos de la agenda compartida Así como encontrar nuevos espacios de cooperación en beneficio de sus pueblos Seguidamente Palabras del excelentísimo señor Presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski Muy buenos días a todos Presidenta Presidenta Bachelet Bienvenida a la Casa de Gobierno del Perú Ministros chilenos Bienvenidos todos Ministros peruanos Vicepresidente de la República También muy bienvenidos Este es un momento Realmente histórico Yo creo que es la primera vez que los gabinetes de los dos países se han reunido en casi 200 años O sea que nos estamos acercando a través de los gobiernos a través de los ministros y a través del hecho que estamos reconociendo que en esta esquina del mundo tenemos que colaborar y ser amigos Yo creo que este proceso empezó hace tiempo pero ahora le estamos dando un gran impulso Y no se trata solo de temas económicos Se trata del entendimiento entre dos países democráticos democráticos pluralistas que han pasado por momentos muy difíciles en el pasado y han sabido superar las circunstancias Por eso yo creo que representamos una voz muy importante a pesar de que no somos tantos entre los dos países somos unos 50 millones de habitantes Si incluimos Colombia somos 100 y si incluimos México ya somos 250 Y por eso esta Alianza del Pacífico de la cual la bisagra sur son Chile y Perú es tan importante en el mundo de hoy una voz de tranquilidad de progreso de democracia en un mundo bastante convulsionado y una América también bastante convulsionada Aquí tenemos una agenda de trabajo que ya la hemos ido conversando a lo largo del tiempo porque ciertamente hemos tenido ya varias reuniones desde que la Presidenta me invitó a Puerto Varas el año pasado como Presidente electo Bienvenida a todos Muchas gracias por estar aquí en el Perú y trabajemos Gracias A continuación palabras de la excelentísima señora Presidenta de la República de Chile Michelle Bachelet Estimado Presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski Ministras y Ministros de Estado de Perú y de Chile Honorable Delegación de Perú y Chile Señoras y señores la verdad Presidente que es para mí una gran alegría y entiendo que para los ministros también y ministras de mi gobierno compartir en Lima esta primera reunión de Gabinete Binacional junto con el encuentro de los presidentes creemos que es una instancia que definimos no solo cuando empezamos a conversar en Puerto Varas sino también cuando usted nos visitara con un grupo de sus ministros y ministras en Chile en noviembre del año pasado desde el cual empezamos a trabajar y nos ha permitido por tanto que no solo podamos estar en este momento histórico que es este primer gabinete binacional sino también un gabinete que va a tener resultados concretos que no van a ser palabras sino que hechos y que ha identificado ejes estratégicos fundamentales de cooperación de integración de amistad y de desarrollo y que en el cual además vamos a tener un plan de acción con un conjunto muy importante de proyectos que va a permitir no solo mejorar la cooperación bilateral la integración sino también la vida de nuestros ciudadanos en el sentido tal como usted recordaba recién presidente con el Perú estamos en la Alianza del Pacífico estamos en la PEC no es verdad estamos en CELAC estamos en UNASUR estamos en un sinfín de instancias multilaterales y creemos que hemos avanzado mucho en este sentido estoy segura que esta reunión en el día de hoy y lo que venga después todo el trabajo conjunto va a ser muy muy importante en el día de ayer tuvimos una reunión con los directivos de los consejos empresariales Perú-Chile Chile-Perú y también ellos manifestaron un conjunto de proyectos que les parece clave como el de en el ámbito de la energía en el ámbito del transporte en un conjunto de otros que estoy segura han sido parte de la discusión y los acuerdos que hemos llegado y que vamos a tener por tanto una reunión extremadamente no solo positiva histórica sino fructífera cuando vamos a poder mostrarle a nuestros ciudadanos lo que hemos hecho después de esto así que muchas gracias agradecerle como siempre la hospitalidad en esta ciudad de Los Reyes en esta ciudad de Lima y y desear que el trabajo sea realmente excelente como estoy segura que será muchas gracias se da inicio a la ceremonia de suscripción de acuerdos y clausura del primer gabinete binacional de ministras y ministros Perú-Chile en primer lugar se suscribirá el acta de intención para la modificación del convenio de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica suscribe el señor Bruno Yufra Monteverde ministro de transportes y comunicaciones de la República del Perú y la señora Paola Tapia Salas ministra de transporte y telecomunicaciones de la República de Chile a través de esta acta se deja constancia de la intención de ambos sectores de modificar el convenio de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica Siguiente acuerdo Declaración conjunta de los ministros de trabajo Suscriben el señor Alfonso Grados Carraro ministro de trabajo y promoción del empleo de la República del Perú la señora Alejandra Kraus Valle ministra de trabajo y previsión social de la República de Chile a través de esta carta de compromiso ambos sectores se comprometen a promover la cooperación y asistencia técnica en materia de promoción del empleo pleno y productivo el trabajo decente y la seguridad y salud en el trabajo Siguiente acuerdo Memorándum de entendimiento en materias de actividad física y deporte Suscriben el señor Óscar Fernández presidente del Instituto Peruano del Deporte de la República del Perú Suscribe el señor Pablo Esquela Serrano ministro del Deporte de la República de Chile Este memorándum de entendimiento tiene como objetivo promover la cooperación técnica a través del intercambio de información legislación y buenas prácticas en cuanto a la formulación de políticas deportivas nacionales regionales y locales Memorándum de entendimiento entre los ministerios de salud Suscriben la señora Patricia García ministra de salud de la República del Perú Suscribe la señora Carmen Castillo ministra de salud de la República de Chile El presente memorándum establece la voluntad de cooperar en la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles la gestión del riego de desastres la vigilancia epidemiológica la salud mental el manejo de personas expuestas a metales pesados entre otros Convenio de cooperación interinstitucional entre los ministerios de justicia Suscribe la señora María Soledad Perestello ministra de justicia y derechos humanos de la República del Perú Suscribe el señor Jaime Campos Quiroga ministro de justicia y derechos humanos de la República de Chile El presente convenio tiene por objeto facilitar la cooperación entre ambas instituciones en las siguientes materias acceso a la justicia política criminal y penitenciarias además de reinserción de adolescentes y planes y políticas de derechos humanos con énfasis en grupos vulnerables Siguiente instrumento Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de acciones en gobernanza manejo y conservación de los sistemas nacionales de áreas protegidas marino costeras Suscribe por el Perú la señora Elsa Galarza Ministra del Ambiente de la República del Perú Asimismo suscribe el señor Marcelo Mena Ministro del Medio Ambiente de la República de Chile El documento contempla desarrollo de políticas acciones conjuntas intercambios de información cooperación técnica e implementación de recomendaciones de la OCDE sobre la conservación y cuidado de zonas marino costeras Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Materia de Desarrollo Productivo MIPIME Suscriben el señor Pedro Laechea Ministro de la Producción de la República del Perú Suscribe el señor Luis Felipe Céspedes Ministro de Economía Fomento y Turismo de la República de Chile El Memorándum de Entendimiento tiene por objeto fortalecer la cooperación técnica entre las partes en materia de desarrollo productivo a través de la promoción y el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas Siguiente acuerdo Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en Desarrollo del Sector Turístico Suscriben el señor Eduardo Ferreiros Ministro Ministro de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú El señor Luis Felipe Céspedes Ministro de Economía Fomento y Turismo de la República de Chile El presente acuerdo tiene por objetivo fortalecer la cooperación en el desarrollo del sector turístico en base de la igualdad de derechos y beneficio y beneficio mutuo a través de las siguientes actividades de cooperación intercambio de información y experiencias Siguiente acuerdo Programa Ejecutivo de Intercambio Cultural y Educativo Período 2017-2019 Suscriben el embajador Ricardo Luna Mendoza Ministro de Relaciones Exteriores del Perú Suscribe el señor Heraldo Muñoz Valenzuela Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile El presente Programa Ejecutivo de Intercambio Cultural tiene una duración de tres años fue adoptado en la cuarta reunión de la Comisión Mixta Cultural y Educativa Perú-Chile celebrada en Santiago en mayo de 2017 en base al Convenio de Intercambio Cultural de 1978 Siguiente acuerdo Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Asuntos Consulares y Migratorios Firman el embajador Ricardo Luna Ministro de Relaciones Exteriores del Perú y el señor Heraldo Muñoz Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Siguiente acuerdo Acuerdo sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir El presente acuerdo tiene por objeto el reconocimiento y canje de licencias de conducir emitida por una parte a quienes tengan residencia en la otra Asimismo se permite a nacionales de una parte conducir temporalmente en territorio de la otra Siguiente acuerdo Acuerdo para fortalecer la lucha contra la trata de personas el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos suscriben ambos cancilleres El presente acuerdo tiene por objeto generar acciones de cooperación y coordinación entre las partes para combatir la trata de personas el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos Se debe señalar que en el marco del presente gabinete binacional se han firmado dos convenios el primero el memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile el cual tiene por finalidad promover el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia frente a los mismos en las comunidades peruanas y chilenas Asimismo en el marco del presente encuentro se ha suscrito el acuerdo marco de colaboración en investigación sobre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica con CITEC Perú y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica con ICIT de Chile Acto seguido se realizará la suscripción de la Declaración de Lima y Plan de Acción Suscriben el Presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski la Presidenta de la República de Chile Michelle Bachelet ¡Gracias! A continuación palabras de la excelentísima señora Presidenta de la República de Chile Michelle Bachelet Estimado Presidente Pedro Pablo Kuczynski Estimadas y estimados ministras y ministros del Perú y de Chile estimadas delegaciones del Perú y de Chile que nos acompañan amigas y amigos la verdad es que Presidente Kuczynski ambos sabemos que hemos estado haciendo historia hemos estado haciendo historia porque esta es la primera vez en la historia de nuestros países en que hacemos un encuentro presidencial y un gabinete binacional pero no solo es histórico porque es un primer gabinete binacional sino porque a este primer gabinete binacional llegamos luego de un arduo trabajo de nuestros equipos técnicos de nuestros ministros para llegar acá a tener un trabajo eficiente con productos concretos hemos visto la cantidad de acuerdos que se han firmado pero además de esos acuerdos hay una cantidad enorme de compromisos y 111 distintos proyectos que se derivan del trabajo entre los distintos sectores trabajo que lo que busca es generar mayor bienestar para nuestros compatriotas poder que los países sigan creciendo desarrollándose y que en este desarrollo y crecimiento cada uno de nuestros habitantes de nuestras patrias de nuestras naciones puedan vivir mucho mejor y por eso es que en un contexto además de desarrollo democrático de paz de respeto por los derechos humanos de una convicción muy profunda compartida de la importancia de una economía libre del comercio libre todos valores que compartimos como países y también dentro de la alianza del pacífico a la cual pertenecemos hemos trabajado en equipo en diversas modalidades todo esto se va a traducir y se está traduciendo en planes de acción muy concretos que muy pronto verán la luz y podrán tener efectos muy positivos en nuestros compatriotas pero también a través de esta agenda lo que hemos querido es decir hay problemas que son globales hay problemas que cada país por separado no va a poder resolver por lo tanto busquemos en nuestra agenda cuáles son los desafíos comunes y cómo podemos de manera conjunta abordarlos y enfrentarlos por eso es que es una agenda compartida muy amplia de distintos aspectos que nos permitirá desarrollarnos más adecuadamente yo creo que es muy importante reconocer sobre todo el enorme avance que este encuentro representa para nuestros dos países y como se decía sobre todo para las personas que viven en Perú y en Chile y en cada uno de los cinco ejes que establecimos y que hemos ido abordando tenemos proyectos y pasos concretos para ir avanzando y de paso por tanto además fortaleciendo nuestra relación y yo creo que esto va en beneficio de ambas naciones estamos trazando un camino cierto para lograr sociedades más inclusivas más seguras productivas desarrolladas y a la vez preparadas para enfrentar desde ahora en adelante los desafíos del futuro y poder cumplir ambos países con la agenda 2030 de desarrollo sustentable que nos hemos comprometido como naciones y usted lo sabe bien señor presidente esto es mucho más que palabras de buena crianza y la mejor prueba de esto es la primera reunión del gabinete binacional que culmina con la suscripción de esta cantidad enorme de instrumentos de intercambio de colaboración interinstitucional en los más diversos temas yo quiero destacar o sea son muchas las temáticas pero quiero destacar algunos acuerdos que yo creo que ambos países hemos vivido con mucho dolor hemos sido víctimas de desastres naturales con mucha fuerza y por eso el acuerdo de desarrollar un plan de trabajo conjunto para no solo para la respuesta para la gestión del desastre del manejo del desastre sino también para la recuperación de ciudades luego de desastres naturales Chile y el Perú lo han vivido en carne propia cada día estamos más expuestos a catástrofes impredecibles productos del cambio climático el calentamiento global y pero también de como decía un ilustre chileno de nuestras locas geografías el trabajo conjunto en este ámbito es de capital importancia además es una gran esperanza que en materia de migración y género diseñemos una hoja de ruta binacional para la atención de mujeres migrantes víctimas de violencia o de discriminación porque así apuntamos a proteger a las personas más vulnerables en un contexto de crecientes intercambios que no siempre son adecuadamente regulados para fomentar nuestras relaciones comerciales y empresariales se ha establecido que haya encuentros empresariales binacionales que se van a reunir anualmente alternadamente en Perú y Chile y que partirá en noviembre próximo en Arequipa Chile y Perú no solo comparten una historia común y una similar vocación por el desarrollo sustentable también tenemos una similar posición frente al océano pacífico y ello también nos conlleva responsabilidades en materia medioambiental y por ello también hemos comprometido una serie de iniciativas conjuntas para enfrentar el cambio climático considerando los enfoques de gestión y reducción de riesgo de desastres e impacto en los océanos actuando coordinadamente no solo vamos a poder honrar nuestros compromisos con el acuerdo de París con un desarrollo sustentable sino también vamos a asegurar el futuro de nuestros mares y esos son esenciales para nuestra economía para nuestra alimentación y para nuestra vida cotidiana por último también por mencionar alguno más en el contexto de una arquitectura bilateral inclusiva también hemos decidido respaldar iniciativas de la sociedad civil que tiendan a construir una cultura para la integración binacional y por cierto este extenso trabajo no comienza recién en estos días ha sido un esfuerzo realizado durante meses que no solo nos ha permitido aprovechar al máximo esta instancia ser extraordinariamente eficientes yo diría sino también nos hace posible proyectar avances que podremos sostener hacia el futuro creo que también es muy bueno este tipo de encuentros porque permite conocerse establecer relaciones de buena calidad hermoso lo que tuvimos a la hora de almuerzo la participación de una orquesta binacional de nuestras orquestas juveniles que realmente no solo de extraordinaria calidad sino que también muestra lo importante de la integración binacional no me queda más que decir que nos despedimos con la tremenda satisfacción de haber afianzado el diálogo la coordinación y el acuerdo en diversos ámbitos y también con medidas concretas que nos va a permitir continuar fortaleciendo la confianza la amistad y la integración de nuestros países yo creo que eso es lo responsable el presidente decía que era un buen ejemplo mostrar que en esta esquina del sur las cosas podían hacerse bien hace un rato atrás y es la voz que desde el sur también tenemos que proyectar hacia el mundo y es lo que por lo demás exigen y merecen la ciudadanía de nuestras naciones así que muchas gracias presidente por su hospitalidad y muchas gracias a todos los ministros y todos sus equipos que han permitido que este encuentro de presidentes y de gabinete binacional sea un completo éxito y que estoy segura lograremos porque además quiero comentar hemos generado una comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de manera de estar seguros que estos grandes acuerdos se van a implementar muchas gracias y estamos felices y viva Chile viva el Perú acto seguido palabras del señor presidente de la república del Perú Pedro Pablo Kuczynski muchas gracias presidenta Bachelet todo su gabinete todas las delegaciones que han venido nuestro gabinete nuestros vicepresidentes es realmente hoy un día muy importante por primera vez en doscientos años sesionan sesionan los dos gobiernos juntos en un gabinete es la voz del sur la voz del sur responsable el sur que actúa y trabaja y se une al mundo de manera responsable eso es lo que estamos haciendo y por eso ha sido tan importante simbólica pero también en la realidad esta reunión me siento sumamente agradecido a los equipos que han preparado todo este trabajo hemos firmado los acuerdos que ustedes han visto pero hay más de cien entendimientos a los cuales tenemos que darles seguimiento yo creo que es muy importante que en el mundo convulsionado de hoy de proteccionismo de terrorismo de bombas que pasan los océanos haya dos países como estos y los de la alianza del pacífico que juntos trabajen por un mundo mejor muchas gracias y felicitaciones señoras y señores señoras y señores la ceremonia de suscripción de acuerdos y clausura del primer gabinete binacional de ministras y ministros Perú Chile ha concluido se agradece la presencia de las distinguidas autoridades buenas tardes gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos y lo que